No entiendo por qué te luchaste, por qué lastimaste a mi corazón Si era yo quien te lo daba todo sin explicación, pero ya se acabó Preferiste un vato con carro nuevo, pero bien el único Él no te dará su tiempo, solo eres objeto de satisfacción Vuelves a caer en mí, pero yo no quiero volver a ti No quiero que llames por la noche, no quiero volver, oye te insistí Vete con el que buscaste, y olvídate de mí